Dale Colecciono Colecciono Billetes Todos De Todos País Los Pídele Si necesitas Cambio Pídeselo Cajero Cajero ¿Dónde hay otra su... ¿Dónde? Sucursan Dale al ca... Dale Cajero Al... Cajero El... Formulario Formulario ¿Qué completaste? No tengo cambio Tengo Cambio Dame el ca... Dame Cambio En... Monedas ¿Dónde hay otra su... ¿Dónde? H любов L COVID-19 Azul Messi ¿Dónde hay otra su... Cubio La Una su... Habla Celso Gracias.